Hola, estamos en el partido o localidad de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, en la ruta provincial número 30, que es aquella que está allá. Vamos a agarrar rumbo a las flores, the flowers, y de ahí llegamos hasta San Miguel del Monte, en Cañuelas, y enfilamos para la autopista. Bueno, nada más. Veo que hay bastante movimiento en esta ciudad, muchos autos, motos, esta parecería ser la avenida principal, la General Paz, siempre es avenida principal General Paz, como hay una avenida San Martín, una avenida Libertador. ¿A qué viene todo esto? Bueno, no sé. Chau.